Música Me enamoré, estando en la planta, trufado en la arena, mirando su cuerpo, te llamé Me enamoré, una noche de baile, la rubia y la morena, bailando en la fiesta, te llamé Me enamoré Siga de fiesta, toda la noche, a la discoreca, llego con mi coche, mujeres matarían por estar en tu lugar, para estar conmigo, te lo tienes que currar, ni de mala, que tu madre te duque, juegas en la pista, va a bailar con el duque, fiesta en la disco hasta el amanecer, para ser como yo, vuelva a nacer, yo no sé tu nombre, ni tu edad, pide que te dé una oportunidad, yo no soy de esos que siempre prometen, yo tengo a mi gente, amistete, amistete Baila para mí, baila para mí, ven ganando puntos, mañana hay otra fiesta y si quieres te apunto, nos vamos juntos, contigo quiero temas, ese es el asunto Me enamoré, estando en la planta, trufado en la arena, mirando su cuerpo, te llamé enamoré, una noche de baile, la rubia y la morena, bailando en la fiesta, te llamé enamoré, estando en la planta, trufado en la arena, mirando su cuerpo, te llamé enamoré, una noche de baile, la rubia y la morena, bailando en la fiesta, te llamé enamoré, voy con el bug, el rey de la calle, digo que quieras que nunca se calle, chicas, estás apuntada en mi lista, desde que te vi bailando en la fiesta, teibilado en esa chica ¡Pum! Me pincho el anisco para que te muevas Voy a la playa y me tumbo en la arena Mientras veo bailando, me voy a su morena Estando en la playa tumbado en la arena Mirando su cuerpo, te llame la morena Una noche de baile, la rubia y la morena Bailando en la fiesta, te llame la morena Estando en la playa tumbado en la arena Mirando su cuerpo, te llame la morena Una noche de baile, la rubia y la morena Bailando en la fiesta, te llame la morena